Bienvenidos y vamos a seguir donde lo dejamos, porque la verdad, no quiero decir que estoy apurado en terminar esta historia, pero estoy apurado, eh. La falta de motivación que tengo es increíble, aunque no lo parezca, pero bueno, dale. No voy a transmitir mi mala vibra. Otra vez estamos con estos fracasados, Dios santo. Pésimo comienzo, eh. Pésimo comienzo. Esto realmente no aporta nada. Igual, como siempre, voy a dejar lo más importante, no se preocupen. Bien, si no me equivoco, el parlamento propuso el plan de eliminar todos los laboratorios y proyectos ilegales. Aunque no hay una gran diferencia, la balanza está de nuestro lado. Por el momento estamos ganando. Otra vez la misma historia. Otra vez la misma historia. Eh, a ver. Ay, qué toca pelotas que son. Básicamente, tienen un pequeño porcentaje de personas que se inclina a que, bueno, es necesario hacer sacrificios para poder, para que la humanidad dé un paso adelante. Y tenemos al resto que, bueno, votó en contra de eso. De que es innecesario hacer esos sacrificios, bla, bla, bla. Es lo mismo de siempre, los humanos son una caja. Pero a ver, vamos al punto importante. Bien, yo también recibí ese tipo de mensaje, no importa mucho. Así que, baja, speed, speed. Así que, te informan rápido. Ah, oh, oh, buenísimo. Oh, comenzó, bien, 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 la remontamos, perfecto. Bien, comenzamos bien entonces. Lo que vimos antes no importa realmente mucho. Resumiendo bastante, muy rápido, todo. Eh, la habían dado una misión a Lucia y ahora Lucia se dirige para la Tierra. Y acá está diciendo, bueno, aprobaron, eh, la salida de Lucia y van a enviar a Lib como, como, ayuda, soporte. Así que está confirmado todo. Para mi sorpresa fue bastante rápido en esta ocasión. Ay, entonces vamos a verlos juntos otra vez. Bien, momentos desesperados requieren soluciones desesperadas, creo que es lo que dice. Bien, necesitamos rasterar al Kuruno lo más rápido posible. Claro, habían mencionado hace rato, entre tanto diálogo, que bueno, ahora que descubrimos la identidad de Kuruno, el tipo lo más probable es que vaya a destruir los laboratorios así rápido, para que no quede nada. Porque alguna información se le habrá quedado o algo van a sacarlos de Babilonia. Bien, ¿hay información nueva? Para nada. Exactamente, por el momento no. Bien, hay algunos temas que es mejor no mencionarlos. Y más en momentos como este. Bien, ¿tenemos la locación del tipo? Nada por el momento. Entonces estamos dando vuelta en círculo. Pero bueno, hey, es una buena noticia. No pensé que iba, bueno, iban a liberar a Lucia tan rápido. Hay que recordar que sin querer atravesó al comandante. Sin querer, ojito. Bueno, sin que nadie se diera cuenta, Echo y Cecily se escaparon y se fueron al área de conservación. El primer lugar que le hizo sentir segura. Bien, en base a lo que escuchó entre la conversación del comandante del Kray Raven y los constructos, al parecer tienen pensado atacar Utopía. Excepto que aún no tienen la ubicación exacta. Ahí está. Esta es su pelea. Y el camino en el que ella debe seguir. O el que intente a seguir para ser más preciso. Ella no sabe qué le depara al final de este camino. Pero después de haber llegado tan lejos. Simplemente... Ah, no. Después de haber llegado tan lejos, ella está empezando a entender qué significa la justicia y el orden. Porque alguien le había enseñado que... Esa es la justicia. Mostrarle el camino de la libertad a otros. Y ella se siente afortunada por haber vivido esa experiencia. Bien, creo que sabemos a qué se refiere. Si no, creo que se... Si no, lo explico. Creo que se... Creo igual, creo. Nunca confirmo nada porque nunca estoy 100% seguro de las cosas. Creo que se refiere, bueno, al momento que tuvo con Lina. Antes de que pudieran escapar. Entre comillas. Porque al final no lo habían logrado. Pero bueno, let's go, señores. Supongo que... Va, se habían escapado en silencio. Va a quedar entre ellas. Bien, Alyssa, ¿hay algo que puedo hacer por ti? Bien, ¿necesitas reportarte o...? Quiero volver a Utopía. Lo entiendo. Sabía que... Lo entenderías. Vuelve, Alyssa. Vuelve a Utopía. Aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Así que este sorete es... Cubrono. Y... Perdón. No puedo creérmelo todavía, eh. Me resulta increíble. Que lo hayan dejado así muy casual. Bien. Te recibiremos con los brazos abiertos. Y finalmente nos convertiremos en una verdadera familia. Y la sigue todavía. Volveré, padre. Bien. La justicia resonará por todo... Por toda la tierra. Aunque la tormenta invada los cielos. Al final el sol volverá a brillar. ¡Ah! ¡Cómate esa! Lo dije de una. ¡No me trabé! Y luego usé el traductor, eh. Creo que ya lo voy entendiendo. Fue gracias a la edición. Lo pude leer lentamente y lo entendí. Bien. Voy a encontrarte. Y enviarte directo al infierno. ¡Ah! ¡Dios santo! Bien. Vamos a ver cómo termina esta historia, ¿no? Bien. Acá el comandante se va a dar cuenta de que no está. Bien. Pensé que estaba dormida. Bueno. Pensé que estaba dormida. ¿En qué momento se habrá ido? Es todo mi culpa. Debería haberme quedado con ella. No es tu culpa. ¡Ay, amigo! ¡Mira la reunión! ¡Oh! ¡Mira la portada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin, loco! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Hala, miércoles! Sujete de prueba. ¡Dios! Bien. Sin duda se acercan a Alisa. Pero aún así no. Bueno, en realidad se acercan o no se acercan. Se acercan un poco a Alisa, pero no son nada comparados. Creo que lo quise. Está todo listo, comandante. A ver. Entonces, let's... ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Oh! Dios, tan hermosas como la última vez. Cómo los extrañaba a las dos. Lucia Lee, perfecto. Estoy de vuelta. Dios mío, tan hermosa. Las dos con una sonrisa. ¡Ay! Bien. Lucia del Grey Raven. Lista para el combate. Tal cual. Lucia te saluda. Cortésmente. ¿Cómo estás? Bien. Hay que tener en cuenta. No se pudieron ver desde la última vez, ¿eh? Pequeño detalle. Bien. Estoy bien. No, no hay problema. Bien. Lucia te miraba directamente a los ojos y veías esa misma lealtad y coraje de siempre. ¡Oh! ¡Dios! ¡Cómo la quiero! ¡Cómo los quiero la conferencia! Bien. Pasó mucho el tiempo. ¿Estás lista para el combate? ¡Ay! ¿Cuál dijo? Voy por la primera. Sí. Ay. Bien. Desde la última vez no pudieron... Exactamente lo que dije. Desde la última vez no pudieron hablar mucho o casi nada, literalmente. Bien. ¿Y tu equipamiento? Está todo arreglado. Bien. Perdón por haber sido una carga. O perdón. Bueno. Habrá sido difícil para ti. Es bien. Bueno. Me alegro que estés bien. Me alegro que estés de vuelta. Bien. Por favor, dile al comandante y al I. Voy a volver. No importa lo que pase. Mantuvo su promesa. Dios. Por supuesto. Nunca dudé de ella. Let's go. Entonces. Estoy lista. En cualquier momento. Es bueno saber que estamos todos juntos. Tal cual. ¡Ay! Dios mío. No estamos cerca. A ver. Listo. Ya está. Se llevaron todo el protagonismo. Lo siento por Alisa. Pero ellos tres son mis favoritos. Bien. Grey y Raven. Prepárense para salir. Dios. Se llevaron el protagonismo. ¡Qué desastre esto! Lo siento por Alisa. Lo lamento muchísimo. A ver. ¿Qué sigue? Ya me olvidé. Lo estaba esperando. Esperaba no entrar a triunfal. Pero bueno. Perfecto. Let's go. Bien. Los enemigos. ¡Uy! Momento. Momento. Bien. Los enemigos de abajo no se dieron cuenta de nosotros. Podemos atacarlos en silencio. Creo que lo que sé. Bien. No importa mucho. Acá tengo el mapa. ¿Y dónde estoy parado yo? ¿Acá? ¿Tal vez? ¿Me perdí? Bien. Perfecto. Me había olvidado que puede flotar con eso. Bien. Entonces es sigilo. O sea. No me molesta. Ahora mismo ya peleamos lo suficiente. Así que si podemos avanzar rápido me viene como anillo al dedo. Bien. Escaneé el lugar. No sé qué más. No llegué a leer. Perdón. Le hice clic sin querer. Bien. Si hay alguna pelea que así sea. Bien. Entonces va a haber pelea. Escaí. Escaí. No importa. No importa mucho. O creo que sí. Bien. O sea. Tengo que pelear. La pelea se puede evitar la pelea. Creo que es lo que hice. A ver. Voy a intentar hacer asesinato. A ver. Un momento. La ma... Espera. ¿Puedo destruir la máquina? A ver. Esto la van a ver recortada. No se preocupen. Pero antes de hacer el corte. Tengo la vuelta muy rápido. No es una máquina. Se puede hacer. Bum. Y sin piedad. Dios mío. Lucia. Qué sádica. Le cortó la cabezota. A ver. Cómo le mata a este. Dios. Volvió más asesina que nunca. Qué desgraciada. Dios. Igual me encanta. El siguiente nivel está en rojo. Así que se viene la pelea. Ah. Es con ella. Perfecto. Bien. Hay que recordar que ella se había escapado en silencio. Al parecer va a hacer las cosas a su manera. Y sola. No inventes. A ver. Eso sí. Nunca pensé contra qué es lo que vamos a pelear. Bien. Pero a ver. Acá está la data. Lograron el experimento. Fusión de la mente. 100%. Lo lograron. Bien. Se detecta un rechazo. Conciencia que aún se permanece intacta sería el 70%. Creo que es lo que dice. Bien. De verdad está seguro de esto. Pero a ver. Lo lograron. Lograron funcionar dos mentes. Al 100%. Aunque se detecta un pequeño rechazo. Hay un 70% de la conciencia que está tal cual. Consciente. Intacta. Creo que es eso. Bien. Por supuesto que está de acuerdo. Bien. Como siempre. El tipo hablaba de forma suave. Pero firme. Tampoco es que me importe mucho. Detalles demasiado. Bien. Son demasiados detalles. Este va a ser un gran experimento. Así que. Tiene que ser perfecto. Y tengo que confirmarlo por mí mismo. Creo que es lo que dice. Bien. Así que lo que habíamos visto antes era eso. Vamos a estar peleando contra esto. Bien. La falta de sonido es. Bien padre. A eso se refería. O sea. Bien. Bien. A ver. Momento. Momento. Poderito. Ay. No llega a darle. Bien. ¿Cómo? O sea. Momento. 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 Tengo que procesar. Es que no puedo. Momento. Momento. O sea. El viejo se ofreció como. Como. Como recipiente. Si no entendí mal. Perfecto. Bien. Bien. Me habían pasado la data. Esta es la forma correcta de usar al personaje. Dios. A ver. Ven Alisa. Es él. Ven conmigo. No puedes derrotarnos. Qué loco de cuar. No te lo puedo creer. Bien. Ven con todos nosotros. Estaremos todos juntos en la utopía. Dios. El planazo es todo bestial. Bien. Primero eso. La confirmación. El viejo se usó como. Así mismo como recipiente. Por eso ese diálogo anterior. Que estaba seguro de eso. Entonces yo lo interpreté mal. Como siempre. A ver. ¿Qué es esto? Momento. Momento. Pero a ver. Qué loco. Ahora mi duda es. ¿Va a morir con esto? Porque a ver. Es el. Es el. Escurono. Un tipo que. Un tipo que es importante. Un personaje que es importante. Aunque no le aparezca. Causó tantos problemas. Y demás cositas. Bien. ¿Borré todo? No. Bien. No lo he comido. Ah, no me iba perdiendo. Perfecto. Bien. Segundo. Me habían pasado la data de cómo usar al personaje. Esta es la forma correcta de usarlo para que la ulti haga más daño. Así que. Gracias chicos. A ver. ¿Y eso qué es? No ubico. Alguna lluvida. A ver. ¿Qué es? No puedo tocarlo. Bien. No me voy a extraer entonces. Espera. Dios. Qué adentro. Siguen apareciendo. Dios mío. Peor que cura. Caracas. Bueno. A ver. Listo. Listo. Atentos. Atentos. Me distraje un poco con esa primera parte. Es que me sorprendió que el tipo ya se... Ay. ¿Terminó ahí? Me sorprendió que el tipo se haya ofrecido como recipiente. Sigue acá. Perfecto. Entonces estamos cerca del final. Bien. Embracing Diaz decía. ¿Aceptando la muerte? ¿Será posible? La traducción es lo de menos. Alisa. Eres el ingrediente perfecto. Se uno conmigo. Creo que es lo que dice Alisa. Bien. Creo, si no me equivoco, que la falta de sonido es por parte del juego. No es cosa. Porque yo le bajé solamente la música. Los efectos son otras cosas diferentes. Si no me equivoco. Alisa. Bien. Mi hija. Dios. Qué flashero. Atentos, eh. No llega a leer lo que decía antes. Así que sepan... Bien. Ahora mismo soy eco, decía. No llega a leer y entender la primera parte. Así que sepan. Disculpad. Es que... A ver. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento. Quería... No me quería perder de nada. Dios. Tanto rango tenía. Dios. Epa, 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 epa. Me sacó una re vida. Para un poco. Bien, bien, bien. Me dan rumbo. Ay. 100 barras de vida. No sé cómo evadí eso. Ja, ja. Lo ideal sería que no muera. Pero... Ya sé que si muero, revío. Pero bueno. Lo ideal sería que no muera. Pero a ver. Tanto rango tiene su golpe. Para un poco. Se puede hacer parry. Mirá lo que me... Uy. Me sacó una re vida, hermano. Bueno, ya me morí. A ver. Tanto rango tiene su golpe. Y segundo. Se puede hacer parry. ¿Listo? Este es el problema de siempre pelear contra un nuevo jefe. Dios, Dios. Qué pesado. No me salió el combo. Bien, bien. Puedo hacer parry. Era la luz que se vio recién. Me va a costar hacer parry. Ahora mismo no me voy a obsesionar con el parry. Solamente... Vamos a matarlo lo más rápido posible. No hay mucha emoción. Estoy jugando sin música, así que... Dios. Me salió de pedo. Bien, bien. Yima lo peor es que para recuperar oro me tarda una... Bien, bien, bien. Pega muy rápido, por Dios. No me quedé sin... No, terrible, terrible. Qué feo. Estoy jugando re mal, chicos. Perdón. Nada. Saco una banda. Es ridículo. Bien, 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 bien. La ulti, la ulti. Necesito la ulti. Ahora. Creo que esta era la forma correcta. Piu. Perfecto. Dios. Eso sí lo escribo de último momento, por suerte. Para ver, el resto de golpes no los ubico. El patrón de ataque no los ubico. Pega muy... Es lo que les digo. Estoy jugando re mal. ¿Qué me pasa? Si recién estaba bien. A ver, saca una... Es una locura lo que saca. Qué ridículo. Encima, lo más probable es que sean dos o tres fases. Dios. Qué duro que es. No voy a... No voy a saber. Cómo se me complicó. Dios santo. Bastante complicado. Encima, no pude hacer casi ningún parry. Hacer parry con eco es complicadito. Además, también no me acostumo a un personaje tanto de rango. El único personaje de rango así que uso creo que es Bianca. Bianca. Bien, padre. Bien, por todo... Bueno, todo este tiempo quería creer que... Claro, todo este tiempo creí que... O quería creer que elegiste este camino por algún error. Bien, nunca pensé que... Este... Nunca pensé que estarías haciendo esto desde el principio. Marisa. Bien, el espacio alrededor estaba como vibrando violentamente. Al parecer había una interferencia entre el lamento o algo así. Debe ser por la... Toda la energía... Perdón, todo el virus punishing que hay alrededor tal vez. Bien. Este es... Este es... Así es este mundo. Y no hay manera de cambiar este mundo por nuestra propia cuenta. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo. Sobrevivir todo lo que puedas. Y este es el camino que yo elegí. El camino correcto. Tienes razón. Así es este mundo. Adiós, padre. Bien, fue simple. No hubo tanto diálogo como esperaba, eh. Ojito, pensé que sería algo más sentimental. Pero no, por aquí. Bien, perfecto. Bien, a la distancia se veía como... Utopía estaba cayendo. Por esas pequeñas presiones. Al parecer lo logró. Bien, se escucharon. Bueno, lo están escuchando. Hay más explosiones. Que provienen desde la fortaleza flotante. Bien, este lugar no va a durar mucho. Debemos irnos ahora mismo. Bien, sin perder más tiempo, Lib... Ya se fijó la ruta de retirada. Bien. ¿Hay alguna manera de ayudar la eco? Bien, tenemos... Estamos experimentando... Bien, sí, estamos sufriendo una interferencia bastante fuerte. Debido a las explosiones. Bien, vamos a atravesar todo esto por la fuerza. Let's go, señores. A poca distancia de este lugar hay unos cuantos paracaídas listos para usarlos. Así que... No tengas miedo, comandante. Dios mío, son mis favoritos. Tan simple como eso, señores. No temas, comandante. No lo hago. Pasó mucho tiempo de que peleamos juntos. A ver, acá la protagonista debería ser Alisa. No ellos. ¿Por qué son así? Se llevan todo el protagonismo. Es cierto, pasó mucho tiempo. Bien, prepárense. Salten. Bien, en el momento en el que saltaron atrás de ellos, se escuchaba toda la explosión y las demás cosas. El fuego. A pesar de todo, la caótica situación era rara, pero no sentías miedo. Era obvio. Bien, Lucy hacía todo lo posible por sostenerte. Mientras que Lee y Lip estaban preparando los paracaídas. Bien, después de esta pelea, el cuerpo... Sí, bueno, el equipamiento o el cuerpo de Alisa quedó gravemente herido. Y su mente está inestable. Así que permanece en el suelo, creo que es lo que dice. Cecilio. Bien. Bien, llegué hasta este punto. Simplemente espero no haberlas decepcionado. Aún no. Bien. ¡Opa! Bien, en la distancia se escuchó la voz de una mujer constructo. Aún así, te esforzaste mucho. Déjame darte una mano. ¡No inventes! ¡Mirá! A ver, ¿esto es delirio de ella o...? No, a ver, puede ser que sea delirio de ella, su mente está inestable. Bien. Era incapaz de hablar, decía. Tenía las cuerdas vocales dañadas. Antes de que se pudiera dar cuenta, su cuerpo empezó a moverse solo. Mientras que la armadura la ayudaba. Bien, no te rindas en este lugar, Alisa. Deja este lugar. Deja este lugar que siempre fue un error. Y persigue tu libertad. Claro, era obvio. Bueno, sí. Era delirio de ella. Hay que tener en cuenta que decía recién que la mente era inestable. Bien, me esperaba más o menos esto, ¿no? No creo que muera. Bien. Aún vas a seguir sola por tu cuenta, Alisa. Tienes que ser más fuerte. Me la esperaba totalmente. No hay mucho que decir, la verdad. Lina, sí que también eras tú. Bien. Empezó a llorar, así que apare... Ah. Al darse cuenta de algo, empezó a llorar. En el momento en el que salió de ese lugar, esa figura ya no se encontraba. O sea, está narrando el escenario del momento de recién desapareció. Era delirio de ella, de su propia mente. Gentilmente, la armadura se puso a su lado. Ayudándola. Bien. Me la esperaba, la verdad. El personaje de Lina apareció muy poco y casi nada, la verdad. Pensé que sería alguien importante, pero lamentablemente no lo fue. Bien. Aún no hay... Bien. Aún no hay señal. La señal está atacada. Perfecto. Acá estamos, por supuesto. Bien. Una débil voz escuchó a la lejanía, en medio de todas estas... Bueno, está narrando el escenario otra vez. En medio de estas explosiones. Estas nubes. Dios. ¿Era necesario eso? Bien. A lo largo se veía a una chica gravemente herida, mientras que una armadura la estaba ayudando. Escenario que se ve. Se veía muy cansada. Pero aún así, sonreía a la vez que el sol salía. Bien. Bien. Lamento haberte... Bueno, lamento haberme ido sin haberte dicho nada. Fue grosero de mi parte. Y aún así, quiero expresarte mi gratitud. No hay manera de que haya podido hacer todo esto yo sola. Bien. Perfecto. El último nivel. Everglowing Justice. Bien. Justamente el título de la historia. Vamos a ver. Bien. El proyecto Citilia... ¿Tenía muchos fallos? Creo que lo que dice. Ahí sí no entiendo bien. Por Dios santo. ¡Qué belleza que es esta mujer! Bien. Echo. Bien. ¿Qué estás haciendo? Bien. De alguna manera... De alguna manera parecía que Echo estaba... Decorando su propio equipamiento. Bien. Bien. Había encontrado unos cadáveres. Y aquí es donde los enterré. Bueno. Junto con Ceci le hicimos unas tumbas. Y me estaba preguntando si tú... Bien. Echo no desea nada más. Pararse al lado de Echo. Con las flores en manos. Ella simplemente se quedó mirando las tumbas. Bien. Después recordó que... Después recordó algo importante. Este es el nombre... Ah. Esta es la... La chapita con el nombre de Elena. Creo que es lo que dice. No quiero admitirlo, pero... Ella ahora mismo es parte de la mente de Cecily. Me daba la idea. Lo que me cabe es que... Bueno. Se ve que interpreté mal muchas cosas. Primero pensé que Lina sería un personaje importante. Y most... Apareció casi nada. Y segundo. La muerte de Curono. Que bueno. A ver si es de verdad la muerte. No va a ser que después... En unos cuantos capítulos... No salgan de que no. No era Curono de verdad. Bien. Cuando estaba... En utopía. La encontré. Ella mordió sus labios y dejó de hablar. Ella me enseñó muchas cosas. Y me salvó una cantidad de veces. Es por eso que me resulta difícil aceptar que... Ella ya no está. Aún así... No hay nada que temer. Siempre y cuando yo no cambie... La justicia resonará por toda la tierra. Me convertiré en el eco de la justicia. Cantaré para... Para el mundo que viene a partir de ahora. Bien. Esa utopía... Esa fantasía de la utopía... Desaperció. Pero el eco de la justicia aún permanece. Es una traducción aproximada. Ahí se me complicó bastante. Bien. Después de haber llegado tan lejos... Es... No hay duda alguna de que... Ella está cargando con mucho. Las... El alma de todas las personas muertas... Se van a convertir en una especie de cadena... Para ella. Que van a atormentarla... En su mente. Eternamente. Todo eso suena ridículo, ¿verdad? No. Suena... Como un gran sueño. Bien. Esta es la forma más pura... Aún así... Valiente. Que tiene de... Encarar todo esto. Bien. Quien te lo había dicho antes. Pienso ir a Babilonia contigo. Y no... Pienso retractarme mi palabra. ¿Qué? ¿Para qué? Bien. Después de haber terminado de hablar... Hasen abrió su propia terminal... Porque le llegó un mensaje de emergencia. Lo iba a ignorar... Pero decidió aceptar... Bueno, leerlo. Hasta que vio el nombre de la persona. El vuelo del comandante... ¿Para qué? ¿El vuelo del comandante se estrelló? O lo estoy leyendo mal. Bien. Iba a ignorar la llamada... Pero al ver el nombre... Decidió aceptarlo. Al leerlo. ¿Qué? Bien. Así es. El equipo Grey Raven aún se permanece en tierra... Para, bueno, un poco la limpieza. El comandante tenía planeado volver antes... Para, bueno, hacer el papeleo. ¿Y entonces? Ah, ¿en serio? Para, ¿leí bien? El vuelo del comandante se estrelló. Así como si nada. Así de frío. La buena noticia es que no encontraron... El cuerpo del comandante. La mala noticia... Hijo de... No. La mala noticia es que el vuelo se estrelló... Cerca de un río... Contaminado por la marea roja. Aún hay esperanzas, entonces. ¿Hay alguien cerca para enviarlo? Para ayudar. Bien, ya pusimos a... A varios equipos en el área. También estamos buscando el vuelo. Pero no encontramos nada fuera de lo normal. ¡No inventé! Mira, era lo que me temía. Iba a ser muy bueno para terminar así como si nada. Bien, el tipo miró por la ventana y se dio cuenta que había nubes. Bien, aumenten la... Bueno, que los guardias estén más alertas en las áreas de conservación. Y que se encarguen de hacer una patrulla para ver si alguien ve algo. Tenemos que encontrarlo. ¡No me lo vayas a terminar así! Amigo. Dios, a ver. Ay, teníamos que... Claro. Bien, puedes llevarte a esta persona. Estoy seguro que ustedes sabrán cómo tratar con él. Bien, entendido. Bien, se escuchaba la voz de un viejo. Estaban llevando a una persona inconsciente en un vehículo de transporte. Bien. ¿Cuánto tiempo van a... ¿Cuánto tiempo van a tardar en estar listos? Es cuestión de tiempo de que Babilonia nos empieza a seguir. Bien, no temas. Tengo ocupado a Noan con otro asunto. Para ganar tiempo. Bien, el viejo empezó a temblar cuando escuchó ese nombre. ¡Amigo! Fue... No, a ver. Dios mío. Siempre tiene que haber un imprevista. Me recontra cago en todo. Bien, ¿te sientes bien? No te preocupes. Nadie va a lastimarte. Después de todo. ¿Eres nuestro último padre que está vivo? Es lo que dice. Me lo terminaron. ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué desastre! ¡Ay, chicos! Era lo que me temía. Claro, iba a ser muy bueno para que todo terminara así como si nada. Aunque Aleisa esté en Babilonia ahora. ¡Ay, Dios! Encima el comandante justo. ¡Qué cagada! Bueno, esa escena del final no sabemos si se refiere al comandante o qué onda. Pero es bastante probable, ¿eh? ¡Ay, Dios! No sabemos si los ascendidos agarraron al comandante. Existe una gran posibilidad de eso. Chicos, no voy a alargar más este video. Bueno, ya dije lo que pienso acerca de esta historia. No voy a alargar más esta cosa. Espero que les haya gustado. Y recuerden, cualquier detallito o consejo es bienvenido. Sin nada más que decir. Voy a esperar con ansias para ver lo que sigue. Que de hecho, ya lo sé. Lo que se viene a partir de ahora es una locura. Así que voy a estar más despierto que nunca. Chicos, los veo en el siguiente video de Punishing Great Raven. Y gracias por seguirme. Adiós.